Hola, yo soy Bianca, soy técnica de Igualdad de Trato de la Fundación Secretaria de Ojitano. Somos una entidad sin ánimo de lucro, una entidad intercultural que trabaja para la promoción del pueblo gitano. Estamos en varias áreas, una es empleo, educación, salud, y otras dos por las que estamos aquí son dos líneas transversales, que una es la lucha contra la discriminación y la promoción de igualdad de género. Nuestros objetivos, como os comentaba, son mejorar la calidad de vida del pueblo gitano y también para dar las oportunidades que no han existido a lo largo de la historia y luchar contra las desigualdades. Hemos participado varios años en las Jornadas de la Diversidad, este es otro año que estamos aquí en otro formato, pero igual de ilusionados. Y la actividad que vamos a hacer hoy va a ser un poco de sensibilización de las discriminaciones que aún sufre el pueblo gitano, y a continuación os dejo con mi compañero. Hola, yo soy Manuel, el compañero de Evianca, y hoy os explico la actividad que vamos a hacer. La actividad consiste en hacer una dinámica con Cajut. Cajut es una herramienta muy útil para profesores y para vosotros y vosotras, para aprender y repasar conceptos de forma entretenida, como si fuera un concurso. La forma será mediante preguntas tipo test, aunque también habrá un espacio para la discusión y el debate al final. Una vez creado el Cajut, el alumnado debe unirse introduciendo un código PIN proporcionado por el profesor en la aplicación para el móvil. De este modo, el móvil se convierte en un control remoto, con el cual puede responder a las preguntas fácilmente, mientras que en la pantalla se muestra la pregunta y también quién va ganando. Nosotros hemos preparado 10 preguntas tipo test, donde nos centraremos en la discriminación, desigualdad de oportunidades hacia el pueblo gitano. El objetivo es aprender contestando lo que cada uno piense, con la finalidad de poder sensibilizar la desigualdad que aún sufre la comunidad gitana, dando visibilidad a problemáticas actuales que impiden una vida digna e igualitaria. Con esta dinámica queremos que reflexionéis y pongáis en duda todos aquellos estereotipos y prejuicios que podáis tener de la comunidad gitana. Entender que los gitanos y las gitanas somos diversos y no nos ajustamos a un solo prototipo. Podemos compartir una historia y rasgos culturales comunes, ya que hace más de 600 años que estamos en España. Pero la discriminación histórica vivida ha hecho que se cree una imagen negativa que no corresponde con las diferentes y diversas realidades vividas de las familias gitanas. Para contextualizar, os aportamos algunos datos de nuestros informes anuales y del Eurobarómetro. La población gitana y la población magrebí son los grupos con peor imagen en la sociedad española. A más del 40% de los españoles les molestaría mucho o bastante tener un vecino o vecina como gitana. A uno de cada cuatro españoles no le gustaría que sus hijos estuvieran en la misma clase donde hay niños y niñas de familia gitana. Las personas gitanas son las que más discriminadas se sienten después de las magrebís. El 52% de los españoles tiene poca o ninguna simpatía hacia los gitanos. Si queréis más información, podéis entrar en la página informesdiscriminacion.gitanos.org o entrando en gitanos.org. La situación en Europa no es mejor y en muchos casos es mucho más difícil. En muchos países europeos existe una abierta hostilidad contra el pueblo gitano y se producen a menudo actos violentos y delitos de odio anti-gitanos de extrema gravedad. Por esto, fundaciones como la nuestra, conjuntamente con otras entidades locales y provinciales, luchamos para una mayor igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, sin que nos perjudique el hecho de pertenecer a una minoría étnica. En este terreno, no hay que olvidar la especial vulnerabilidad que sufren las mujeres gitanas, que se enfrentan a la barrera de la múltiple discriminación, por su condición étnica y por la pertenencia a una sociedad patriarcal que aún asigna un rol a la mujer que impide su promoción social. Después de realizar la actividad, se abrirá un espacio de debate donde podréis reflexionar sobre la temática. Asimismo, vais a visualizar dos campañas de la Fundación. Espero que con esta actividad hayáis podido ver las diferentes discriminaciones que sufrimos el pueblo gitano. La finalidad de esta dinámica es visualizar las problemáticas. La solución y normalización la tenemos entre todos y todas. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. Os dejo de nuevo con mi compañera Bianca. Hola de nuevo. A modo de conclusión y para despedirnos, por nuestra parte esperemos que tenéis un poquito más claro qué es la discriminación y el antigitanismo, como esa forma de discriminación en contra del pueblo gitano. También en qué ámbitos se dan estas discriminaciones, que hemos visto varios, con especial hincapié en el mundo laboral, que es el que nos estamos enfocando, y también en el mundo educativo, que nos toca más de cerca y os toca más de cerca. Asimismo, que hayamos aprendido y visto algunas estrategias para erradicar estas desigualdades. Y por último, esperamos que hayáis disfrutado la actividad. Si tenéis más curiosidades, estamos a vuestra disposición. Y espero que nos veamos el año que viene en otro formato, más de cara a cara. Y nada, muchas gracias por todo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!